Bueno, el canal se murió. Para los que no están enterados, les daré un resumen de todo lo que ha estado pasando estos últimos días. Desde ya aviso que este será un video en extremo simple, lo hago más que todo para subirlo rápido. Empecemos con el primer arco. Los últimos meses la computadora me ha estado dando muchos errores, se me congelaba y los programas se me cerraban inesperadamente. Presumiblemente por instalarle Windows 11. Pero era algo que dejaba, porque estaba muy ocupado con los proyectos finales de la universidad y así. Además que solo usaba mi laptop para hacer todos los trabajos de la universidad, entonces el PC de escritorio ni lo tocaba y podía esperar. La verdad quería una instalación limpia y regresar al viejo y confiable Windows 10, por lo que decidí no respaldar ningún programa para hacer el video de la secuela de Mario Sunshine. Me descargó un ilustrador, el Photoshop y el Camtasia Studios. Y pues con esto cometí mi primer gran error. Utilicé YouTube para conseguir estas herramientas y en el filtro de búsqueda de videos puse los más recientes. Esto lo hice según yo para tener las versiones más actualizadas y mejores. Para el Camtasia Studios descargué dos instaladores que no sirvieron, pero no le di importancia. Hice mi video con normalidad, lo subí a YouTube y me fui a dormir. Para todo esto tengo que mencionar que tenía el antivirus apagado. Desde hace un tiempo se me hizo la costumbre ya no prenderlo, porque según yo consume muchos recursos del computador y que no servían para nada. Yo cargando el peso de ser mi propio antivirus. Y el hombre más listo, Reed Richards de los Cuatro Fantásticos. A la mañana siguiente fui a caminar, para no volverme en un jugador de LOL. Y cuando estaba ya de regreso a mi casa, mi celular vibró y se apagó. Para mí igual fue que raro, pero en ese momento tampoco le di tanta importancia. Al llegar a mi casa, mi celular estaba como si hubiera sido reiniciado de fábrica y no me dejaba acceder a él. A menos que utilice la cuenta de Gmail que estaba asociada con el teléfono. Y fue en ese momento que revisé el Gmail en mi computadora para recuperar el teléfono. Pero fue alta mi sorpresa al ver que la contraseña había sido cambiada apenas hace una hora. En ese momento me temí lo peor. Había sido víctima de un hackeo y no tenía acceso a mis cuentas de Google, tanto la Nintendo como la Nintoon. La verdad, en ese momento no sabía qué hacer. Y peor aún cuando el hacker empezó a usar mi cuenta para publicar tutoriales de cómo descargar diferentes programas. Obviamente estos eran virus. Entonces lo único que me quedaba era Twitter y por aquí me puse en contacto con Team YouTube para ver cómo recuperó mi cuenta. Al mismo tiempo me llegaban mensajes por varias redes sociales avisándome que mi cuenta había sido hackeada. Una persona que había llegado a mi servidor de Discord llamado Venus me ayudó un montón en todo este proceso. Diciéndome exactamente qué debo hacer y en todo momento mi novia y mi amigo Jordi trataban de darme ánimos para que no me rindiera y que todo iba a salir bien. Después de casi dos días enviando correos pude recuperar las cuentas, pero el canal principal había recibido un strike por el video de los hackers. Así que los borré en ese instante y los otros videos habían sido tirados por denuncias por parte de la comunidad. Pero por fin, todo había acabado. El strike que me dieron me restringía a subir videos, hacer directos e incluso hacer una publicación en la pestaña comunidad. Igual después de todo lo sucedido no tenía ganas de hacer videos. Entonces decidí tomarme los siete días como un descanso. Para mi mala suerte, el día sábado aproximadamente me enfermé medio covicho. No sé si ya se puede decir eso en YouTube, pero medio covicho. Por ese punto me estaba llevando la miércoles. No me podía creer la increíble mala suerte que me cargaba. Me sentía tan indefenso porque en los días que estaba tratando de recuperar mi cuenta, mi papá me mandó a instalar un paquete de Office en una laptop vieja y todos los enlaces en los que entraba tenían virus. Pasé más de una hora intentando instalar Word en una laptop y no pude. Me daba ansiedad bajar cualquier archivo de internet. ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo, don Cangrejo! ¡Soy un fracaso! Desde ese día, la Nintendo murió. Los días que pasé enfermo me acompañó mi pareja en llamada casi todo el tiempo, ya sea jugando algo o viendo una película o estando solo los dos, pero por dentro no estaba a mi 100%. Me cuestionaba sobre lo que pasó en los últimos días y sobre la utilidad de seguir en la plataforma. Tal vez lo del hackeo del canal no fue coincidencia. Estoy en una etapa de mi vida donde el canal de YouTube es algo secundario y no le puedo dedicar mucho tiempo. Las visitas caían y, pues, hace tiempo que dejé de experimentar cosas nuevas. Me había estancado. Y además, ya debo empezar a trabajar en lo referente a mi carrera, porque YouTube simplemente no era rentable para mí. Ya ni siquiera tengo el tiempo suficiente para viciarme a los juegos y ya no soy el niño de 16 años que podía pasar tardes enteras editando y que no le importaba perder el tiempo. El estar enfermo me dio el tiempo que quería y con eso pude jugar Marvel Spider-Man. Y para los que se preguntan... Zip. Lo compré. El 18 de agosto YouTube decide eliminar la Nintendo porque infraccionan las normas de la comunidad. Esto debe ser una broma. Solo tenía un strike y ahora me tiran la cuenta como si nada. Tengo una única apelación para poder recuperar mi cuenta. Les mando un correo tratando de explicar lo que pasó lo más rápido posible y a los pocos minutos me llega una respuesta. En ese momento me puse feliz porque respondieron rápido. Pero a estas alturas es obvio que era una respuesta automatizada y pues el canal pasó a mejor vida. Ni siquiera tuvieron el tiempo de revisarlo. Y para rematarla, la pantalla de mi computadora se descompuso. Para este punto ya estaba como Peter. Hola Dios. Soy yo. ¿Puedo pedirte un favor? Sé que he sido tu juguete personal estos últimos años, pero ¿podrías dejar de hacérmelo por un rato? No por mucho. Sé que es imposible, pero solo por un pequeño rato. 50 o 60 años. No es mucho para ti, ¿verdad? Era broma, pero apuesto que tú ya lo sabías. ¿No? La verdad no es demasiado interesante empezar de nuevo, pero gracias a las palabras de muchas personas que aprecio mucho y de que un usuario había hecho un respaldo de casi todos mis videos, se puede decir que aún hay esperanzas. Le voy a dar un intento más a esto de ser creador de contenido. A lo largo de estos años he formado una pequeña pero muy buena comunidad que siempre ha estado pendiente de los videos y me han acompañado a lo largo de estos casi 10 años. Mi pensamiento al hacer los videos siempre fue hacerlos atemporales, es decir, que los pueda seguir viendo después de mucho tiempo, pero no los quiero resubir así como así. A los videos más viejos les daré un lavado de cara, con mejoras en el audio y poniendo el nuevo avatar. Hasta hoy en la tarde hice un remake de mi primera intro. Aquí les va. Mientras tanto, ese es mi plan, hacer remakes a los videos más rescatables, mientras que seguiré trabajando en proyectos nuevos. Por el momento, yo me despido y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!